El día es a la mañana, el que vengo a saludarte Venimos todos, con vosotros, de placer, felicitarme Venimos todos, así se nacieron todas las flores A finales nos vemos, cantaron los mis señores Y a la luz del día nos lloró Levantate de mañana, mirá que ella recibió Quisiera ser solecito, para entrar por su ventana Ardenos buenos días, acostadita en su cama Lloraron cuatro camas, por toditas las ciudades Por ser yo, once años, le deseamos felicidades Las mineras y flores, este día voy a doblar Hoy por seis o cinco años, le venimos a cantar ¡Vamos! 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 Gracias mi Señor por todas las cosas que hemos tenido No las dos dichas como una señal de arrepentimiento Te daré las gracias, te daré las gracias Hasta la vida Te daré las gracias, te daré las gracias Gracias mi Señor por todas las cosas que hemos tenido Gracias mi Señor por todas las cosas que hemos tenido ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! ¡Gracias!